Hola, ¿cómo están jóvenes, señoritas? Bienvenidos al tema del día de hoy. Hoy en filosofía vamos a iniciar un conocimiento que es importante porque si tiene filosofía el Perú y cuáles son los tipos de filosofía que se ha germinado desde el país y vaya que a esa pregunta la respuesta siempre es casi esquiva porque filosofía peruana auténtica, original, no alienante, ¿la tenemos? Pues esas respuestas vamos a ir conociéndolas a lo largo del tema del día de hoy acerca de filosofía peruana. Iniciamos con la concepción pre-inca, inca y colonial. Así que, bienvenidos a la clase y vamos a repasar lo siguiente diciéndoles que durante el periodo llamado pre-hispánico o pre-colombino, en el Perú se desarrolla, como casi también en otras sociedades de inicio, el pensamiento mítico-religioso. Así como en Europa, así como en Asia, en China, India, empezaron las ideas míticas a imponerse, porque faltaba una estructura racional de investigación científica, de igual manera, en el periodo pre-inca se consolida esta visión mágico-religiosa, esta visión mítica de otorgarle el todo, de otorgarle el arché a las divinidades que eran creadas en base a su tremendo impacto que tenían en cada uno de los que vivían por estas zonas. Por eso que nuestra cosmovisión andina tenía que ser estrictamente mítica, por supuesto. Ahora, los antiguos peruanos creían que el universo no era infinito, sino era limitado. Una concepción coincidente también con otras concepciones de otros lugares del planeta. Claro. Entonces, el universo en sí, que rodeaba a todos los pre-incas e incas, generaba en ellos justamente esa concepción de que esto no puede ser para siempre, sino que tiene que tener un límite, tiene que tener un fin. Eso, por ejemplo, ya casi destejaba la idea mítica, la idea de basar sus ritos y mitos para poder argumentar sus creencias. Vayamos a ver cuál era la concepción ya específica de cada uno de nuestros ancestros. Primero, para ellos había tres zonas. Sí, la zona superior o llamada Hanampacha. Esta estaba habitada por los dioses celestes, en el caso del sol, la luna, las estrellas. Entonces, a ese mundo, a esa zona superior, le llamaban Hanampacha, porque tenían la concepción de que estos cuerpos celestes estaban sobre sí, estaban encima de, y por lo tanto merecían ser sagrados, merecían ser respetados, consagrados. Eso fue la idea, la concepción de nuestros antepasados. Por eso que creían de que el sol era el dios mayor, porque consideraban que de allí venía todo, y sin el sol no se podía hacer nada. Pero en la noche había otra, la luna, que los acompañaba en su descanso, y que ayudaba justamente a regular las estaciones del año. Estaciones las conocemos ahora, ¿no? Pero en ese tiempo tenían otra concepción en torno al proceso de identificar en qué épocas tenían que sembrar, en qué épocas tenían que hacer ciertos ritos para mantener la producción, tanto agraria, ganadera. Entonces, esa fue la primera zona que ellos identificaban, la zona llamada Hanampacha, o zona superior. Ahora, también existía la zona media, o tierra, ¿no?, llamada Caipacha. En la Caipacha, o zona media, o tierra, vivían los hombres, los animales, las plantas, y ciertos espíritus terrestres. Así es. Entonces, esta zona media, llamada Caipacha, le ofrecía la posibilidad de poder conocerse. O sea, son aquellos con el cual compartía la vivencia, sea agraria, ganadera, militar, ¿no? Y recuerda que esta concepción de la zona media, de la Caipacha, está presente en casi todos los vestigios que podemos encontrar de símbolos pre-incas. Por ejemplo, en nuestra zona, tenemos la concepción que tenían los yaros, los bombomarca, los pumbush. ¿Por qué? Porque también ellos consideraban al animal, a la llama, ¿no?, al carnero, como un elemento importante dentro de su convivencia y dentro de su sobrevivencia. Y consideraban a la tierra como alguien que le daba frutos. Por lo tanto, merecía la venia el respeto. Entonces, como están ubicados en la Caipacha, entonces, la concepción del indígena era de que tenemos que respetar a esos animales, tenemos que respetar la tierra, respetar el agua, porque de ellos dependemos para nuestra sobrevivencia. Y solamente teníamos que matarlos, ¿por qué? Por un asunto de sobrevivencia. No por un asunto de caza indiscriminada y letal, ¿no?, como ahora lo es, ¿no? Sino que ellos tenían una concepción de que solo debemos matar lo que necesitamos para comer, lo que necesitamos para sobrevivir. Eso fue la concepción de la zona media de muchas culturas pre-incas dentro de nuestro antepasado. Y no faltaba la zona inferior o subsuelo, llamada Ujupacha, que era la residencia de los muertos y los gérmenes. Esta zona inferior o subsuelo consideraban que sí, pues, ¿no?, la correspondencia era de que es el mundo de los muertos, es el mundo donde van todos, y al final nos convertimos en gérmenes. Esa era la idea de los pre-incas. Y que, lógicamente, los incas tomaron, casi no rompieron ninguna de estas creencias de las culturas pre-incas, ¿no?, que hasta hoy incluso se pueden transferir, se pueden pensar de que hasta hoy todavía ciertos círculos sociales todavía creen y mantienen esta concepción pre-filosófica del inicio de todo, ¿no?, dentro de las tres zonas. Entonces, no te olvides la zona superior o cielo, Hanampacha, la zona media o tierra, y la zona Ujupacha, la zona inferior o subsuelo. Esos son los tres elementos base que formaban ya la idea pre-inca, ¿no?, de las culturas florecientes en nuestro país. Y que luego, ¿qué pasó? Luego pasó de que cuando ya el incanato comienza a formarse como imperio, entonces lo que hace es juntar todas estas concepciones, juntar todas estas concepciones y mejoran una visión diferente, le otorgan una visión diferente al asunto. Y esa visión hoy en día, casi todos los estudiosos coinciden de que la concepción andina fue estrictamente animista. ¿Por qué animista? Recuerden que una de las concepciones antiguas pre-filosóficas fue el animismo, ¿no? ¿Por qué? Porque está animado y está en constante transformación. Entonces, para los andinos, Dios es reconocible a través de sus diversas formas. ¿Por qué? Porque respetaban al cerro, al lago, al rayo, etc. ¿No? El jirca era un elemento máximo de respeto dentro de la cultura pre-inca, diversas culturas, y lo que tomaron los incas simplemente fue tomar esa concepción. ¿Por qué? Porque les servía para poner, imponer y conquistar más territorios. Hicieron entonces, ¿qué cosa? Dioses del cerro. El jirca era un dios y un dios mayor. La laguna, la gran laguna, era una diosa mayor. No, de la tierra, ni qué decir. Entonces, esa concepción se llama animista. Es una concepción andina que se origina producto de que el ser humano que vivía por aquí respetaba y tomaba muy en cuenta la importancia que le daba, pues, el agua, que le daba el sol, que le daba la luna, que le daba la tierra, que le daba el cerro para su sobrevivencia. Esto quiere decir, jóvenes señoritas, que fue panteísta. Claro. ¿Por qué fueron panteístas? Fueron panteístas porque consideraban que la naturaleza o la materia era eterna y que la tierra, la mamapacha, fuente de vida y de sustento, por eso debería merecer respeto, cariño y agradecimiento. Ahora, ustedes saben que el panteísmo diviniza a todo lo que es naturaleza. Porque eso es el panteísmo, divinizar a toda la naturaleza. Por lo tanto, el hecho de que los pre-incas e incas siempre objetaban la situación de un dios persona, ellos no personificaban, digamos, a los dioses, sino ellos creían que los dioses están en la naturaleza porque les proveen y por lo tanto, su sobrevivencia, desarrollo y progreso dependían mucho de todos estos dioses. Por eso la visión panteísta de divinizar al cerro, divinizar al agua, divinizar a la tierra y a todo elemento que les causaba bienestar, como también les causaba temor. Claro, escuchar un trueno, por ejemplo, estruendoso, no era situación casual para ellos, ¿no? Era una voz, era una advertencia, era un aviso. Entonces, ni qué decir de la nieve, ni qué decir del granizo, de las inundaciones, en fin. Por eso su concepción era estrictamente panteísta. En razón a eso, entonces, podemos también entender que la concepción del tiempo que tenían los pre-incas era de que ellos no conocían la medición cronológica por horas. Eso fue establecido ya posteriormente a la invasión española. Bueno, no conocían los minutos, peor los segundos, ¿no? No había llegado el invento, pues, a estas tierras. Pero sí tenían relojes solares, lo que ustedes conocen, o todos conocemos como las intihuatanas. Pero dividieron así el año en 12 meses, y el calendario guarda estrecha relación con las labores agrícolas. Entonces, les permitía, digamos, el cambio de estación, ya calcular el cambio de clima, calcular ya en qué época tenían que ellos iniciar la producción o iniciar la cosecha, y en qué épocas incluso no hacer nada. Y de acuerdo a qué valle quebrada era la producción. Entonces, la concepción del tiempo para ellos, como no tenían una medición de horas, minutos y segundos, por eso que también tenían una vida, digamos, ya establecida para el trabajo, y para el descanso, y para la relajación. No es como la concepción que posteriormente trajo Europa, en la cual, como medían por horas, minutos y segundos, entonces, como que establecía cierto plazo, y eso generaba, claro, quizás progreso, tecnología, en fin, pero también rompía una cadena importante dentro de la formación humana, que es, pues, justamente no medirse, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día es importante hacer a tiempo las cosas, hacer a la hora los momentos, ¿no? Pero también le genera estrés, pues, al ser humano, le genera incomodidad. La vida de los productores de los que han trabajado como diversos motivos en la cultura pre-inca y posteriormente el incanato, bueno, pues, su producción estaba enfocada en lograr el día, en lograr que se hagan las cosas en el día, pero con bastante efectividad y sin nada de apuros. ¿Por qué? Porque ellos cosechaban para lo que se necesitaba y guardaban algo más. No hacían sobre cosecha, o sea, sobreproducción, ¿no? Al contrario, ¿no? Ellos trabajaban para lo necesario y también para sus cuotas, para el estado inca o para el estado tribal pre-inca que existía ya en la época. Entonces, ¿cuál fue ya, entonces, fruto de las diversas culturas pre-incas cuando el incanato, cuando los comienzan a expandirse, es allí donde ellos buscan las mejores ideas, buscan y se quedan con las mejores formas de pensamiento pre-filosófico que ya existían en las culturas tribales dentro del gran imperio del Tahuantinsuyo. O sea, ellos no desaparecieron ideas, al contrario, lo que hicieron fue llegar a un pueblo, llegar a una tribu, llegar a una cultura y tomaban lo mejor. No solamente de su arquitectura, no solamente de su gastronomía, sino también tomaban lo mejor de sus jóvenes, los convertían en guerreros. Tomaban lo mejor de sus sabios y sus ideas las plasmaban para mejorar la producción. Y, lógicamente, a veces era así, de manera brutal, como de salvaje, bestialidad, pero también usaban las alianzas, las alianzas que incluso el Inca se podía casar con diversas collas de diferentes lugares para hacer alianza con esos pueblos. Eso garantizaba, digamos, la permanencia de la clase noble incaica. En fin. A ver, pensamiento de la sociedad incaica. Primero dice, la clase dirigente utilizó las contradicciones y estimularon las rivalidades para vencer el atraso y mantener a los pueblos ordenados. Bien, los dirigentes incaicos también utilizaron esa famosa frase, divide y vencerás. Es decir, cuando conquistaban nuevos territorios, tenían que aislarlos y no permitir que se unan todos ellos, porque si no, lucharían contra el imperio incaico. ¿Qué más? Se trabajó, se practicó el trabajo común, el laini y la minca. El beneficio, primero para el que trabajaba, luego para su tribu y luego para su estado incaico. Había una cuota de la producción de maíz, digamos. La producción de maíz, un porcentaje que daba para él, otro porcentaje iba para el jefe tribal y otro porcentaje iba para el estado incaico. Esa era la forma en la cual se repartía la producción. Y había un sometimiento colectivo, o sea, de los pueblos y sometimientos individuales, a las sakyas y los yanaconas. Entonces, aquí podemos incidir un tema muy importante. Claro, muchos retratan al imperio incaico como lo perfecto de un estado, lo mejor, lo ideal. Incluso hasta hoy escuchamos discursos diciendo que vaya, debemos practicar lo que el estado inca hacía. Pero el estado inca no era democrático, no, era un estado impositivo, un estado cuasi monárquico. ¿Por qué? Porque sometía a los pueblos. Si tú lees las crónicas de Garcilaso de la Vega, ahí retrata cómo el inca y su ejército sometían a los pueblos que no se ordenaban con el pensamiento incaico. Incluso los desaparecían. Los araucanos es una clara muestra, ¿no? Claro, cómo desaparecieron a muchas culturas los incas con el fin de someterlos y poner como ejemplo a otras culturas que no querían someterse. Entonces, tampoco digan que el incanato fue lo mejor. No, no, no. Lo mejor, claro, para la clase dirigente incaica, para los orejones que eran los consejeros del Inca y que se beneficiaron mucho. Entonces, no, no necesariamente. Sí fue un gran imperio, pero no justo. ¿Por qué? Porque había una clase social que mandaba y esa clase estaba dividida. La sociedad inca tenía ya clases sociales. Entonces, estas clases sociales dirigidas por el inca y la realeza tenían, por ejemplo, a los panacas, a los orejones, las ñustas, los auquis, las payas como siguiente elemento social de la estructura. Luego había una clase o los jefes de las etnias o señoríos, los curacas, que el inca había, que el inca una vez que llegaba conquistaba un territorio a la fuerza, brutalmente, bestialmente o por alianza de matrimonio, inmediatamente ponía un jefe, un jefe del Cusco y lo cazaba con alguien del lugar. Así establecieron las alianzas. Y este señor era llamado curaca o jefe de etnia y, por lo tanto, tributaba al estado incaico y lo dejaba con militares. Luego estaban los jatunrunas, que eran ciudadanos comunes del imperio y que conformaban la idea colectiva de un pueblo y que alimentaban con su ideal inca para que los demás pueblos sigan sometidos. Algunos historiadores mencionan de que el incanato no había esclavos, pero eso es falso. Existían los prisioneros de guerra y estos prisioneros de guerra eran justamente para las labores agrícolas de mayor exigencia. Estaban los yanaconas también, los servidores del inca. Todos estos conformaban en verdad la clase más oprimida, la clase más dominada y la más explotada del sistema incaico de administración social. Así que si bien es cierto no hubo rebeliones es porque no sabemos si las hubo. No hubo registro, no hay registro de rebeliones. Por lo tanto podemos especular que sí hubo intentos, por eso había prisioneros de guerra. O sea, hubo culturas que se resistieron al avance del imperio incaico. Y si fueron conquistadas, aún así estas culturas estaban en contra del sistema incaico. Odiaban al inca. Por eso cuando llegan los españoles, los virus, por ejemplo, los apoyan. Todo de Cajamarca, todas las tribus, las etnias de San Martín, de Huánuco, de Pasco, incluyendo Junín, apoyaron a los invasores. ¿Por qué? Porque le tenían bronca pues al inca y a todo su sistema que representaba y que los había explotado durante muchos años, muchas décadas. Y Francisco Pizarro se enteró de eso. Se enteró de que muchas etnias, muchas tribus, odiaban al sistema incaico. Y por lo tanto, ¿qué haces tú cuando odias un sistema? ¿Te alías con quién? Te alías pues con el enemigo, o con su enemigo mayor que puede destronarlo. Y es por eso que le fue fácil la conquista, que fue fácil la invasión de parte de los españoles porque recibieron apoyo de todas las etnias, de todas las tribus desde que pisaron en tumbes, desde que pisaron allí, encontraron apoyo. Entonces, no fue de que los españoles tenían armamento y tenían la capacidad militar. No. Tuvieron un gran aliado, los enemigos del Inca. ¿Y quiénes eran? Todos los que el Inca había sometido durante décadas en estos territorios. Entonces, bajo esta premisa, podemos decir que siempre se ha hablado de la moral en la sociedad incaica, y se orientó en estos tres elementos, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Si bien es cierto, este pensamiento que ha sido muy famoso, se ha impuesto al final, pues no, pero se duda y se pone en tela de juicio de que haya sido estrictamente de origen incaico. El Incanato tenía normas morales, por supuesto, normas morales que alentaban a la producción, a la responsabilidad, al trabajo desde la infancia en todos los habitantes. Era una moral, sin duda alguna, bien impuesta. eso sí, bien impuesta y orientada a la formación de una clase social en base al trabajo. Sí, y la ociosidad como elemento que no era conveniente para toda sociedad. Por eso que quizás no hubo crisis, crisis, digamos, sanitaria, no hubo crisis económica, porque su sistema le permitía justamente priorizar el trabajo, la producción. Entonces, nadie podría morirse de hambre en el sistema incaico. Así sea esclavo, o sea, Inca, difícilmente había fallecimientos por periodos de hambruna. No, porque había todo un proceso de prevención en la producción. Entonces, algo que sí coincide en la mayoría de estudiosos en la moral incaica es de que priorizaban el trabajo como elemento clave y odiaban, desterraban el tema de la ociosidad. Eso sí fue una base moral importante para el desarrollo del incanato. Pero está en duda el tema de que el ama sua, el ama yuya y el ama queya eran elementos morales básicos de la sociedad incaica. No, ya se ha puesto en duda este asunto porque no hubo registro. Y lo que podemos conocer por historia es de que sí priorizaban la responsabilidad en el trabajo y hacer un lado y nunca formar para la ociosidad. Esos valores de la ociosidad no cuadraban en el sistema. Bueno, ya ustedes saben después lo que pasó. Vino la invasión española, la filosofía del virreinato y qué filosofía se impone ahí, ¿no? Es apartada la filosofía incaica y se impone la escolástica. Claro, la escolástica. Recuerdan que en el periodo medieval la escolástica en Europa reinaba. Entonces, justamente cuando invaden el Perú y todas estas tierras de América del Sur, principalmente el Perú, entonces traen la escolástica. Y la escolástica era un tipo de filosofía, ¿no?, que llega con los españoles y fueron difundidas por órdenes religiosas. Detrás del soldado español venía un religioso, venía un dominico, un mercenario, un jesuita, un franciscano. Si bien es cierto los dominicos o jesuitas o franciscanos o mercenarios trajeron ideas nuevas porque también se basaron ellos en evangelizar y convertir a los indígenas a la nueva religión que traían, entonces también se ponía en tela de juicio este asunto, ¿no? Si el rol de los franciscanos, los dominicos o jesuitas fueron positivos, por supuesto. ¿Por qué? Porque así como trajeron nuevas ideas, un nuevo dios, pero también se impusieron, digamos, un nuevo lenguaje, una nueva forma de entender la concepción porque los incas no tenían y la cultura incaica y las preculturas no tuvieron un lenguaje, no tuvieron un código que les mantuviese, por ejemplo, establecer la memoria histórica de sus pueblos, ¿no? Entonces, un nuevo lenguaje, una nueva religión, por lo tanto, fue una fórmula eficaz para que la filosofía de la escolástica se imponga, ¿no? El detrás de cada soldado venía un religioso con su idea religiosa para convencer a los indígenas a las buenas o a las malas y mayormente fue a las malas desde el mismo desde el mismo Atahualpa, ¿no? Ahora bien, al traer una nueva religión, ¿qué pasa con las creencias religiosas de los incas? Vamos a ver. ¿Qué sucede? La escolástica en el Perú comienza y para imponerse de manera más sostenida fundan la primera universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que lleva el nombre de un apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Porque esta universidad al principio formaba religiosos para que sigan evangelizando toda la zona del continente americano, principalmente América del Sur, porque se requerían evangelizadores, pero también se dio la oportunidad para que indios educados puedan seguir siendo instruidos en una universidad y seguir siendo, digamos ahora, una nueva generación que evangelice a sus propios paisanos, a sus coterráneos. Esa fue la estrategia efectiva de la escolástica. Ahora, en el Perú la idea principal estuvo orientada a forjar a los vasallos en una conciencia condicionada por la aceptación de una jerarquía social y política rígida. Claro, un sistema educativo sirve ¿para qué? Para que podamos formar gente con el mismo pensamiento. Esa es la idea, ¿no? Entonces, la idea de la creación de la Universidad de San Marcos producto de la escolástica, ¿no? Era una forma, una estrategia efectiva para que todos piensen igual, para que todos estén alineados. Y encima, la concepción religiosa de los españoles no desterró, no desapareció la concepción religiosa de nuestros antepasados, ¿no? La mezcló, la mezcló. Le dijo al indígena, tu Dios es el cerro, sí, y es bueno, pero hay un Dios más grande que el ser, y es el Dios Jehová, es el Dios Cristo, y por lo tanto, encima del cerro, ¿qué pusieron? Una cruz. Y hoy día tú puedes ver ese hábito hasta ahora, tú ves cualquier cerro y encima del cerro hay una cruz, lo ponen una cruz. ese hábito es antiquísimo, ¿pero qué significa? Significa que sí, el jirca es un Dios, el ser, pero hay un Dios mayor que es la cruz de Jesucristo, ¿ve? Fue una estrategia efectiva de imponer la religión católica, efectiva, pues, no fue así brutal, no fue bestial el cambio de religión, fue asolapada, ¿no? poco a poco, mezclada, combinada, para que al final hoy en día todavía hay esas creencias, ¿no? Esa combinación mítica-religiosa, esa combinación panteísta y el aporte del cristianismo hasta hoy en día, ¿no? Bueno, y luego viene ¿qué? Luego viene, bueno, pues la filosofía de la revolución, por supuesto, ¿no? Iniciada ¿por quién? por nuestro gran Tupac Amaro, sí, las ideas de la ilustración en Europa ya estaban dando frutos, la revolución francesa, en fin, y en el Perú también fue, ¿qué cosa? Fue traída esa idea, ¿no? Y los halos de libertad, de independencia se generaron en la sociedad amantes del país, una especie de, un grupo de intelectuales que con las ideas le alimentaban al pueblo de que ya, pues basta, ¿no? Basta de la época colonial, basta de la usurpación española, basta de la imposición del virreinato que eliminó a muchos, a miles, millones de indios, que los trataban como animales, que los trataban de manera inmisirecorde, basta, pues, ¿no? y tuvo que ser un indígena como Tupac Amaru que se rebeló contra ello. Ahora, la idea de Tupac Amaru no fue también pues propia de él, ¿no? Él era un cacique, un noble inca, pero que el virreinato lo explotaba a través de los impuestos y un día se cansó, pues, ¿no? Se cansó y junto con su mujer empezaron una revolución y fue el primer grito de libertad en la época del virreinato, producto de la filosofía de la ilustración, esa filosofía que buscaba, ¿qué cosa? Libertad, igualdad entre todos los hombres, pero como para España y los españoles en ese tiempo nosotros los indígenas no éramos considerados seres humanos, éramos considerados animales, incluso se ponía en tela de juicio si teníamos alma o no, eso era una discusión en esa época, si el indio, el indígena tenía alma y si tiene alma puede ser salvo, por lo tanto puede ser bautizado, pero si no tiene alma ¿para qué va a ser? Esa discusión había en esa época, por eso que, bueno, pues esto y otras injusticias generaron una revolución de parte del gran Tupac Amaro. Hubo un diario que se llamaba El Mercurio Peruano, sí, en este diario escribían, escribían los próceres, ¿no? y que allí, pues, podían germinar ideas de libertad, ideas de lucha, ideas de permanencia y cambio de la estructura de poder. Esto fue un pre, una preactividad que germinó las primeras ideas de independencia en el país. Y luego vino, pues, este, el romanticismo, ¿no? como un elemento clave ya después de la independencia del Perú. Una filosofía basada en la, en la ilusión, en la esperanza, ¿no? Porque una vez que San Martín llega al Perú, lo liberta, comienza el romanticismo en el Perú. El romanticismo significa un periodo de esperanza, de ilusión, de que las cosas van a ser mejores, porque habíamos sufrido mucho con la invasión española y habían asesinado, destrozado, quemado y descuartizado a nuestros héroes, a nuestros próceres, ¿no? Todo eso ya es parte de la siguiente historia de la filosofía en el país. Bien, vamos a un pequeño examen para repasar el tema de hoy. Dice acá, pese a que el periodo escolástico de la filosofía en el Perú y Latinoamérica tuvo como característica el dogmatismo y el principio de autoridad, se entabló un debate filosófico bastante complejo e interesante. A ver, ¿cuál fue el debate filosófico? La evangelización y la guerra justa, el deseo de poder y la fe en Dios, la bondad del indio y su humanidad, la justicia y la fe del indio, la humanidad del indio y la guerra justa. Bueno, uno de los aspectos que se discutía era que si el indio era humano y si la guerra contra ellos era justa. Eso fue un debate, ¿eh? Imagínense, en esos años, esos siglos, creían que nosotros no pensábamos, o sea, los indígenas, no teníamos cerebro, no teníamos proceso mental, ¿eh? Esa concepción había llegado a los españoles, ¿no? A eso habíamos, y felizmente, pues, hubo muchos estudiosos que defendieron y que sustentaron que el indígena sí tiene todas las características humanas. Llegará a esos extremos, imagínate. Para justificar la invasión europea en el Nuevo Mundo, se puso en tela de juicio la humanidad ¿de quién? ¿Del criollo, del español, mestizo, peruano o indígena? ¿De quién? ¿Del indígena? Así es, se puso en tela de juicio la humanidad del indígena. Bartolomé de las Casas manifestó que es ilícita la guerra contra los indígenas, ya que son inferiores, bárbaros, animales, humanos, superiores. Bueno, pues, era ilícita porque también éramos humanos, bueno. El gran Bartolomé de las Casas, defensor de las causas indígenas, en verdad, este religioso fue notable. Escribió mucho del testimonio de lo que pasaron los indígenas en la época colonial y fue un justo defensor de las causas indígenas, que lamentablemente también el mismo sistema español de la misma monarquía española lo trató mal a Bartolomé. Las ideas del periodo ilustrado sirvieron para lograr la independencia de los indígenas, españoles, americanos, criollos, mestizos. Bueno, pues, de los criollos, porque la independencia a jóvenes no benefició a los indígenas. Cuando San Martín declara la independencia en el Perú, ¿quiénes fueron libres? Fueron libres los criollos, pero no los indígenas. Los indígenas siguieron esclavos. Los negros siguieron esclavos. ¿Cuándo se logra reconocer al indio? ¿Cuándo se logra reconocer al afrodescendiente? Siglos después, casi décadas después, ¿no? En la cual le toman el valor al indígena. Pero en ese tiempo, no. 28 de julio de 1821, bueno, pues, para los criollos, bueno, para ellos fue la independencia, pero para los indígenas, no, no hubo independencia. Siguieron sometidos y tuvieron que rebelarse en muchas acciones heroicas contra el Estado peruano, ya, para lograr su libertad, su reconocimiento. El indí, chasca y la quilla eran dioses amarillos, semidioses, dioses celestes, dioses azules, dioses en el incanato. Bueno, eran dioses celestes, ¿no? ¿Te acuerdas? La zona superior, ¿sí? Luis va al Jirca llevando cigarro, coca y caña. Hace su homenaje al Apu. Luis es idealista cristiano, es materialista, es panteísta, es idealista, es sacerdote vudú. Bien, si tú vas al Jirca llevando cigarro, coca y caña, ¿no? Y haces tu homenaje al Apu, al Jirca, al cerro, entonces eres panteísta, pues, porque el panteísmo reconoce en la naturaleza la divinidad, ¿sí? Panteísta. Donde se ata o amarra el sol, ¿cómo se llama? El Aiyu, la Intihuatana, el Cosco, Valle Sagrado, Machu Picchu, ¿dónde se ata el sol? Muy bien, en el Intihuatana, ahí se ata el sol, significa, ¿no? Donde se ata el sol. Dominicos, mercedarios, jesuitas y franciscanos, ¿qué hicieron? Difundieron la religión a las buenas, difundieron la escolástica a las buenas y si no era posible estaba el soldado español para imponerla, socavaron la creencia del dios Inti, permanecieron con los indios hasta el final, difundieron un sistema religioso que hasta ahora mantiene al Perú la ignorancia y el retraso epistemológico. ¡Aso! Esta pregunta así de brava. ¿Cuál es la respuesta? Ellos difundieron la escolástica a las buenas y si no era posible estaba el soldado español para imponerla, ¿sí? El trabajo de los religiosos fue difundir, evangelizar a los indígenas y detrás de ellos estaba un soldado, ¿no? Si tú no aceptabas a las buenas, a las malas. Pero fue un gran trabajo de los jesuitas, por ejemplo, al enseñar a leer y escribir a muchos indígenas. Un buen trabajo de los franciscanos al construir iglesias, templos, casi ellos construyeron muchas iglesias, templos coloniales que hasta hoy vemos todavía y esos lugares sirvieron para que la gente pueda tener su fe y encontrarse con esa situación mítica religiosa. Sirvieron, por supuesto, pues ni qué decir, o sea, la religión tuvo sus grandes ventajas. Entonces, sí, sí hubo aporte muy valioso de parte de los sistemas religiosos católicos de ese entonces, como también hubo, pues, ciertos grupos religiosos que no contribuyeron, al contrario, fueron objeto de falta de desarrollo en el Perú. Fue un periódico bisemanal publicado en Lima entre 1791 y 1795 y que fue ampliamente difundido por gran parte de Hispanoamérica hasta el siglo XIX. Fue editado por un grupo de jóvenes intelectuales pertenecientes a la sociedad de amantes del país. El Galeón, el Peruano, el Mercurio, el Capacho, el Japiri. Bueno, ustedes saben que el Mercurio peruano fue el periódico bisemanal porque se publicaba cada 15 días en la cual escribían, pues, las ideas de libertad y germinaban ideas realmente que hicieron posible la independencia del Perú. Así es. Porque para toda revolución primero se comienza ¿dónde? Acá. La revolución de las ideas. Aquí. Y después en la práctica, en el campo. Bien, vamos al reto de esta semana. Así es. Al reto de esta semana que vas a hacerlo en tu cuaderno digital o en tu cuaderno físico. Dibuje según la visión andina, pre-inca e inca los tres mundos. ¿No? La zona de arriba, la zona media y el subsuelo. Dibuje. Los tres. La concepción. ¿Te hago acordar? Claro. La zona superior o Hanan Pacha habitada por los dioses celestes. Luego está la zona media o tierra, ¿no? Donde viven los otros, los animales, ¿no? y la zona inferior, la Uju Pacha. ¿Sí? Esa es la tarea, ese es el reto de la semana. Dibuje estas tres zonas. Será. Hasta la próxima. Cuídate mucho.